Tras el fallo de la demanda marítima boliviana de la Corte Internacional de Justicia con 12 votos contra 3, el presidente chileno Sebastián Piñera celebró y dijo ser un gran día para la nación, así como para el derecho internacional y la sana convivencia entre países. Tras ser recibido en el Patio de los Naranjos en el presidencial Palacio de la Moneda, indicó que se trata de un gran triunfo de la causa chilena, pues el fallo de la demanda marítima boliviana de la Corte Internacional de Justicia descartó una obligación de Chile para negociar una salida soberana al mar para Bolivia, lo que a juicio de analistas constituyó una dura derrota para el gobierno boliviano de Evo Morales. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.